Díjey, DJ el Niño Dele a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra Aquí la vam a montar Tra, 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 tra Vamos a montarla Tra, tra, tra Vamos a montarla Tra, tra, tra Vamos a montarla Pónteme de espalda A-eh A-eh Aquí la vam' a montar Aquí la vam' a montar Dile a ella que me lo ponga Pa'arriba, pa' abajo, lento, lento Pa'arriba, pa' abajo, lento, lento Pa'arriba, pa' abajo, lento, lento ACHO, mami, esos movimientos Pa'arriba, pa' abajo, lento, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere po'? Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Y si se afroa la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, clávala Clávala, clávala Clávala, clávala Pa' dejar que se floje, no lo piense, dale Ella lo menea despacito sin demora Le encanta seducir a esa provocadora Cuando se suelta que el alcohol la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola La rumbe empieza después de las doce ¿Te gusta la maldad? Eso lo hace Dale de espalda, mami, ponte en pose Y dame roce, roce La rumbe empieza después de las doce ¿Te gusta la maldad? Eso lo hace Dale de espalda, mami, ponte en pose Y dame roce, y dame, y dame roce Dale de espalda, mami, y dame roce ¿Te gusta la maldad? Eso lo hace Dale de espalda, mami, y dame roce, roce, roce Ella lo menea, mami, y dame roce Ella lo menea despacito sin demora Ella lo menea, menea roce Hay que dejarle la pista para ella sola Esa nalga tuya a mí me tiene enfutrao Déjamela ahí bien pegado, bien pegado Esos movimientos me tienen enviciado Síguelo moviendo que lo tengo parado Síguelo moviendo que lo tengo parado Ya estamos aquí, entratelo de lado Mami, te guazo está con él Tra, 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 tra Hacho, mami, esos movimientos Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro, 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 duro Así me gusta mami Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro, 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 duro Aquí se vino a perrear Real, 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 real Aquí se vino a perrear Tra, toma DJ El Niño Toma, tra, toma, tra, toma, tra, tra, hasta abajo La rica boa 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 Restaurante Japanese Se encuentra mi papa Larry La rica boa 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 29, 29, 30, 30, 30. Vamos a darle slow. Jackeo, 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 jackeo. Vamos a darle slow. Soba la muérdela, soba la muérdela. Al piso, al piso, soba la muérdela. Soba la muérdela. Al piso, al piso, al piso. La culebra mía se apoda. Bó, trac, parte la tígala, bó, trac, parte la tígala, bó, trac, parte la tígala. La culebra mía se apoda. Bó, trac, parte la tígala, bó, trac, parte la tígala. Soba la muérdela, soba la muérdela. Toma, 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 toma Cámara linda hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Cámara linda hasta abajo, hasta abajo, cámara linda Lo quieres sentir, pues lo vas a sentir Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo